Fuerza Dice, pero yo no entiendo que es lo que siento por ti Solo sé que te amo, que te amo solo a ti Yo recuerdo aquella vez que dijiste que me amabas Me amabas con pasión, pero ya se terminó, se terminó Fuerza, cariño, también, pero yo Dice Solo quiero que me creas, mi amor, que te quiero solo para mí Solo quiero que me creas, mi amor, que te extraño con lo que pasó Solo quiero que me creas, mi amor, que te quiero solo para mí Solo quiero que me creas, mi amor, que te extraño con lo que pasó Así, 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 ¡eso! Arriba ya, también David Sigue Joder, yo no entiendo que es lo que siento por ti Solo sé que te amo, que te amo solo a ti Yo recuerdo aquella vez que dijiste que me amabas Me amabas con pasión, pero ya se terminó, se terminó Solo quiero que me creas, mi amor, que te quiero solo para mí Solo quiero que me creas, mi amor, que te quiero solo para mí Solo quiero que me creas, mi amor, que te extraño con lo que pasó Solo quiero que me creas, mi amor, que te quiero solo para mí Solo quiero que me creas, mi amor, que te extraño con lo que pasó Solo quiero que me creas de amor que te quiero solo para mi Solo quiero que me creas de amor que te extraño con lo que hago yo